Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. ¿Cómo están? Bueno, la verdad estaba prevista para esta hora una nota con Ernesto Tenenbaum, Tito Oficina, Agustín Aumet y los compañeros de producción habían combinado con la producción de Radio con Voz, el programa de Tenenbaum, hacer la nota. Y bueno, yo no hacía mi editorial, me hacían la nota y salía en este momento. Desconocemos las razones por las cuales levantaron la nota, por eso estamos acá. Yo, sin editorial y sin decirles lo que pienso, no lo voy a dejar ni a ustedes ni a mí. Me sorprende esta actitud, pero bueno, tendrán sus razones. No vamos a ser de esto un mundo, pero bueno, estamos siempre abiertos a que nos entrevisten y a dar las respuestas que haya que dar. Hoy, en la etapa de Página 12, está Alberto Corbic, un científico argentino del que ya nos ocupamos en días anteriores, y que realmente arroja datos que asustan. Corbic, en un cálculo exagerado, nos dice que si a los argentinos nos va mal y no tomamos las medidas que hay que tomar, lamentablemente para Navidad vamos a tener 364.000 muertos. Bueno, el tipo, el mismo reconoce en Página 12, que es un cálculo exagerado, pero, por otro lado, nos dice que utiliza para hacer este cálculo, el mismo cálculo con el cual se desarrolló la pandemia hasta ahora. O sea, a ver, hoy estamos en septiembre, si alguien en junio nos diría que hoy tenemos casi 12.000 muertos, y no lo podríamos creer. Bueno, la proyección es 364.000 muertos para Navidad. Entonces, cuando yo veo tanto irresponsable en la calle, cuando veo al Grupo Clarín y sus 236 poderosos medios alentando la sublevación contra la cuarentena, promoviendo el descompromiso, promoviendo la insolidaridad, promoviendo la catástrofe, el desastre, uno se pregunta, ¿por qué hacen esto, estos tipos? ¿Qué lo lleva a hacer esto? Y de golpe me voy dando cuenta que la estrategia de Mañeto, de Macri y de la Embajada de Estados Unidos, es esa, es desestabilizar al gobierno de Alberto Fernández, política e institucionalmente, por la vía de la pandemia. Si fuera cierto que vamos a tener 364.000 muertos en Navidad, tapa de página 12 de hoy, de Corblin, por favor, léanlo, imperdible. Si es cierto eso, probablemente Alberto sea destituido, las masas salgan a la calle, y estemos ante el desastre, ¿no? Estemos ante una situación terrible. Eso podría indicar el fin de Alberto Fernández, y lo que es peor aún, la oligarquía estaría consiguiendo el objetivo deseado durante décadas y décadas, que no lo pudieron lograr por la vía del genocidio, que es lograr el fin del peronismo. ¿Saben lo que es cargar con 364.000 muertos? Esto, ahora también es cierto, esto no es responsabilidad, Alberto. Esto es responsabilidad de los operadores, que están operando la catástrofe. El maquinismo, el grupo Clarín y la embajada de Estados Unidos, están empujando la catástrofe. Y lo que quieren es que el país esté sembrado de ataúdes y de muertos, para después poder ocuparlo, poner a sus lacayos, y una vez colocados los lacayos, instalar un proyecto de esclavitud y de muerte para todos los tiempos. Ese será el fin de la guerra bacteriológica. Y cuando levanto un cachito a la cabeza y miro al mundo, digo, ¡guau! Esto lo pueden hacer en todo el planeta. Y pueden volver a ganar los malos. Los medios de comunicación concentrados articulan en todo el continente. La tarea que hace Clarín Acá la hace O Globo en Brasil. La hace el Mercurio en Chile. La hace ABC Color en Paraguay. La hacen los medios de Colombia. Inclusive de Venezuela el universal todavía existe. La cadena Caracol en Colombia. Bueno, no creamos que del otro lado no hay nadie. No creamos que Eduard Prado, el embajador de los Estados Unidos, porque no sale en televisión, está quieto, está inmóvil. No, no, están muy activos. Yo antes me preguntaba, decía, ¿en qué golpe están pensando? ¿En qué golpe están pensando? ¿En un golpe militar, como anunció Dualde? No, eso hoy no tiene cabida. ¿En una desestabilización vía de la RUA? Nadie podrá decir en su sano juicio que la pandemia es culpa de Alberto. No, no. Quieren usar la misma pandemia como factor de desestabilización. Un país lleno de cadáveres donde, bueno, transforman el gran mérito de Alberto que fue hacer una administración prudente, temprana, consensuada del manejo de la cuarentena y la pandemia, transformarlo en en su gran derrota política. ¿Lo pueden hacer? Lo van a intentar por todos los medios. No es casual que la RUA está haciendo lo que hace. Eso es por orden de Macri. No es casual que 30 boludos vayan y quemen barbijos y el Grupo Clarín lo transmita en cadena nacional. No es casual. No es casual. Por eso hay que estar muy atentos por estas horas. han trabajado dos ejes. No le des bola a la pandemia, al virus no existe, Alberto es un dictador, quemá el barbijo, cagaste, moriste. Este es un eje. Y el otro eje, cuidado, ¿eh? Cuidado que ahí vienen los negros a robarte la casa. porque, miren, yo siempre digo de cirugía cardiovascular no conozco. Ahora, de hábitat social, de problemas de los pobres, la calle la conozco como pocos, ¿eh? Como pocos en la Argentina. No tendrían que haber tomas, ¿saben por qué? Porque el gran productor de hábitat social tendría que ser el Estado. Los grandes loteos de hábitat social con infraestructura básica de servicios donde cualquier argentino pueda hacer ese rento lo tendría que ser el Estado. en combinación con con el sector privado. Lotes con servicios es mucho más eficaz que hacer casas. ¿No? Es mucho más eficaz. Yo no sé si puedo hacer un millón de casas. Ahora estoy seguro que puedo hacer un millón de lotes con servicios. ¿Viste cómo te sorprendí? Es así. Ahora están trabajando el eje de la demonización. Las tomas no hay que demonizarlas. No, pero van, están atrás los especuladores, los narcos, los paraguayos y los peruanos que vienen a... Mirá, hay mucho prejuicio atrás. Yo vivo en el tambo. Manzana 1 y lote 8. hace 35 años. La mitad de los vecinos de mi manzana son paraguayos. Y te digo, son mucho más progresistas y laburantes que muchos argentinos. Digo, hoy el tambo tiene todo lo que tiene, escrituras, todos los servicios, asfalto. bueno, una maravilla, pero porque ha habido un estado desocupado. Por eso, ni demonizar la toma ni alentarla. Ni demonizar ni alentar. Porque alentar hoy significa mandar en el medio de la pandemia a la gente a la muerte. Ahora quiero decirles algo. Si el chanta, el comerciante, el mafioso, el narco, el que sea, el político, este, no puede hacer nada si la necesidad no existe. Y hoy hay miles de personas tomando tierra porque la necesidad existe. ¿Sabe por qué? Porque se paró la economía, porque los alquileres están muy caros, porque un montón de gente tuvo que ir a parar a la calle. La gente está desesperada. O sea, ningún operador puede hacer nada si la materia prima no existe. Y la materia prima, ¿saben cuál es? La necesidad de la gente. Lamentablemente. Entonces, nunca demonizar esto de decir, como dijeron algunos compañeros, que el que toma tierra es un intruso ilegal, le digo, no, pavote. El kirchnerismo, y me hago cargo de lo que digo, delante de Cristina, delante de quien sea, el kirchnerismo nunca va a tratar de intruso ilegal a un pobre que necesita que está tirado en la calle. Porque para nosotros la patria es el otro. ¿Estamos? ¿Estamos, muchachos? A los que dijeron eso, nunca más lo digan. Nunca más lo digan. Me gustó lo que dijo Sabina Frederic, la ministra de Justicia, que dijo, bueno, lo ideal no es que haya toma, lo ideal es que haya producción social del hábitat, masiva. Porque en el país de la tierra a nadie le debe faltar un lotecito de 10 por 30 para poder hacer la casita, para desarrollar lo que se llamaba el derecho al territorio familiar. Derecho al territorio familiar. ¿Entienden? Entonces, es muy importante estar atentos. Mañeto Macri y la embajada de Estados Unidos por un lado quieren que te cagues muriendo, que te saques el barbijo, que vayas a su pasar vez a la calle, que te cagues muriendo, que haya 300.000 muertos. Y por otro lado quieren llevar a la clase media argentina patadas en el culo al voto macrista. ¿Por qué vía, por la vía del miedo, mirá que los negros vienen a tomar tu casa, se van a quedar con tu casa, te la van a robar. Que sientas miedo y veas a un negro en la calle y lo quieras agarrar tropada. después gobiernan 76.000 millones se lo fugan Macri, Caputo y toda esa basura al exterior. ¿Vos viste alguna escuela que se haya levantado con la deuda externa, algún hospital, el asfalto de una ruta? Nada. Todo para el choreo de ellos. Y a vos te toman de boludo, te asustan. Cuidado con los negros, no le devuelan al presidente, cuidado con Alberto que es un dictador. tranquilo, muchachos, tranquilo. Quiero quiero y hacerle un homenaje en mi despedida a muchos militantes revolucionarios que en los 70 pelearon contra 18 años de proscripción que pelearon por la posibilidad de construir una patria para todos y que terminaron en las mazmorras de la dictadura o asesinados en alguna calle. Por eso vaya mi mi cariño, mi reconocimiento a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos aquellos que durante 18 años de resistencia lo dieron todo a cambio de patria y de pueblo. Un gran abrazo hasta mañana. de la la década de la la justa de la la de la Gracias.